Creo que solo desde el amor y la paciencia era posible la gran labor de investigación y documentación gráfica que ha realizado su autor. Le deseo que este último libro suyo tenga tan éxito como sus obras precedentes. Su lectura nos invita a descubrir dos caminos. Por un lado, el camino de la mano vacía, esta guía de vida de humildad y sensidez que siguen los maestros de esta disciplina. Y por lo otro, el sendero de la historia de esta disciplina en España. Como no se relata, el maestro Herais hace alrededor de 50 años que los primeros maestros japoneses llegaron a España. Desde entonces, esta filosofía de vida para muchos se ha convertido en un deporte que cuenta con cerca de 12.000 maestros y alrededor de 180.000 participantes de karate. Además, numerosos han sido los reconocimientos de los karate españoles. Sin ir más lejos, los actuales campeones de Europa, señor de kata, femenino, masculino, por equipos con españoles. Y en español, Damián Quintero es el actual campeón del mundo de kata, masculino. Sin olvidar a la karateka madrideña María Rosalén, siete veces campeona de Europa y tres veces subcampeona del mundo, quien recibió el cinturón negro octavo. El maestro Yamashita, que nos acompaña hoy aquí, me ha comentado que cuando llegó a España, tenía que explicar el significado de la palabra karate que iba firmando autógrafos allá por donde iba. Así empezó una historia que ha permitido que esta disciplina alcance una gran proyección internacional. Además, uno de los grandes apoyos que han tenido el karate en España ha sido la figura del rey Don Juan Carlos. El maestro Yamashita ha sido uno de sus instructores. Todas estas curiosidades de la relación de la familia real con esta disciplina, las descubrió el maestro El Aiz, en una de sus obras, de ahí su estrecha amistad con el monarca. Japón y España siempre han caminado juntas en esta historia. El pasado mes de septiembre, sube la honor de ser invitado por la Asociación de Karateka Internacionales de España al homenaje que tributó a los 16 maestros japoneses, pioneros del karate en España. Sin duda, la relevancia del karate en España se debe a los senpais karatekas que dedicaron toda su vida a difundirlo. Toda esta historia que hoy estamos memorando ha sido posible gracias a la labor que realizaron aquellos maestros que llegaron a España, quienes fueron también embajadores de nuestra tradición. Y a los veteranos maestros españoles que, por entonces, acogieron y presentaron el legado del karate, expandiéndolo por todo el territorio español. Japón y España siempre han caminado juntos. Confío en que las autoridades olímpicas internacionales reconozcan que incluyan el karate en los Juegos de Tokio 2020. Sería un gran honor poder recibir en nuestra capital, Tokio, a una futura selección olímpica de karatekas de españoles. En Japón estamos poniendo toda nuestra ilusión y esfuerzo para que los Juegos Olímpicos de 2020 reflejen lo mejor de nuestro país. Para finalizar, me gustaría volver a felicitar al maestro Herais por su obra, que sin duda ayudará a comentar el interés entre los más jóvenes. Él dice que es un karateka que escribe, y no es un escritor que hace karate. Yo pienso que es un gran biógrafo sobre la vida y sobre el papel. La mejor muestra es estar todos aquí reunidos para celebrar su obra. Antes de terminar, me gustaría señalar un último deseo que la gran familia de karate español, en cualquiera de sus muchos estilos, se sienta unida a la gran familia de karate japonés. Y así Japón y España seguirán caminando juntos, descubriendo nuevas páginas en la historia compartida del karate español. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer al embajador señor Kosikawa su asistencia, sus palabras, su apoyo y sobre todo compartir una visión del karate como parte de la cultura japonesa. Quiero también agradecer a Teresa Gutiérrez del Álamo y a Elvira Bodhi por la buena disposición de Casa Asia para dar cobijo a este acto. Igualmente, al maestro Yosuke Yamashita y a Osamu Nomura, los dos presentes aquí, que además de grandes maestros y pioneros del karate en España, me honran con su amistad. Domo arigato. Agradezco también la asistencia del presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León, sobre todo porque fue además uno de los primeros competidores internacionales allá por los años 70. Nos acompañan hoy aquí, además, otros veteranos y conocidos maestros españoles de karate, protagonistas del trabajo que presento. Algunos habéis venido desde lejos. A todos muchas gracias y también a practicantes, amigos y simpatizantes de este arte marcial que han querido acompañarnos hoy. No puede estar aquí hoy uno de esos entusiastas del karate de antaño, su majestad el rey Don Juan Carlos, que me ha transmitido, sin embargo, sus mejores deseos para este acto. Tampoco puede estar el príncipe Adam Zartorysky de Bourbon, su primo hermano y karateka de antaño, con altas responsabilidades internacionales. Se encuentra en el extranjero, pero me pide que transmita sus saludos a todos vosotros. No puede acompañarnos tampoco el presidente de la Federación Mundial de Karate, Antonio Espinós, por encontrarse de viaje en Chipre con motivo de un campeonato europeo. También quiero agradecer la ayuda del señor Carlos Chevalier, del Departamento de Cultura y Prensa de la Embajada de Japón en España, que es además un antiguo practicante de karate que mantiene su espíritu muy vivo en su corazón. Carlos es además un buen amigo desde hace años y le agradezco, como digo, toda su lavación. Empezó siendo un entretenimiento más, complementario a mi práctica y enseñanza del karate, cuando hace ya años comencé a recopilar información, datos y fotografías de la historia del karate, no sólo en Japón, sino también en los principales países del mundo y por supuesto en el nuestro. Sobre la historia del karate en Japón he desarrollado varios de mis trabajos, artículos y libros y también sobre la historia de las primeras organizaciones internacionales. Ahora tocaba España, donde 50 años de historia ya merecen un trabajo de reflexión y recuerdo lo suficientemente profundo. Mi buen amigo y maestro de maestros, Antonio Oliva, que me honra escribiendo el prólogo del libro, me dijo hace cuatro años, Salva, se debería escribir la historia del karate en España y te tocará a ti hacerlo. Lo tomé casi como una orden a cumplir, aunque desde mucho antes yo ya tenía esos deseos para intentar poner con ello memoria y justicia para sus protagonistas. Oliva tampoco nos puede acompañar hoy porque se encuentra dando un curso en Montevideo. Este arte marcial japonés llegó en primera instancia a España por algunos compatriotas que lo conocieron en el extranjero en los años 50. Manuel Palacios en Francia, Luis Zapatero y Antonio Piñero en Inglaterra, Augusto Krause en Alemania, Antonio Millán en Japón y algún otro desplazado hicieron en otros países sus primeros kifón. En los 60 fueron llegando ya algunos maestros japoneses a nuestro país, a menudo por estudios o vacaciones. Decidían después afincarse para enseñar aquí un karate y sin que bien dicho. También el primer campeonato de España Gracias por ver el video.